Pequeño pastelero Ya Ven por acá Yaco Ven por acá Yaco Ha dicho ¿No quieres? ¿Qué pasa Yaco? ¿No quieres? No, va a tener que ser Chico, llame No quiere Lo que pasa es que ya sabe que sus gatitos ya perdieron el día Aguanta, hay un pedido especial de Zully Cuéntame Zully, ¿qué quieres? La cereja, ¿no? Tú me pusiste las ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? Zully Sánchez a poner la cereza ¡Que pase nuestro Nuevo pastelero! ¡Buena pastelero! ¡El pequeño pastelero! ¡El pequeño pastelero! ¡El pequeño pastelero, Yaco es todo tuyo! ¡Gracias! A ver Por acá Te ayudo mi amor, ven a ver A ver, súbele el volumen para el pequeño pastelero A ver, a ver ¡Fuerte, grita, grita! Ya Eso es ¿Qué vas a hacer hoy día, pequeño pastelero? Yo voy a hacer una torta de chocolate ¡Ah, con relleno de Yaco! ¡Muy bien! Es una torta de chocolate ¿Cuáles son los ingredientes, pequeño pastelero? Aquí están ¡Ah, qué bonito! Primero Huevos Huevos, claro Para una torta tiene que tener huevos ¿Cuántos huevos, más o menos, quieres? ¡Ah! ¡Oh, su madre! ¡Oye! Oye, pero un poquito más para que eso quede esponjoso, ¿no? ¡Ah! De dos en dos, pequeño pastelero, tú sabes que la televisión el tiempo es oro No, te estamos preparando un rico pastel ¡Zuli! ¡Zuli! ¡Ah! 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 Yo no soy una buena cocinera, ¿cómo se hace? ¿Despacito o fuerte? Fuerte ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 Espérate, me he aprendido bien ¡Yaco, por favor! ¡Yaco! Yo creo que lo he hecho mal ¿Así estuvo bien o distinto? ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Más fuerte todavía! ¡Es más fuerte! ¡Es lacrisma, es lacrisma! ¡Es lacrisma! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Ahora le vamos a echar la harina! ¡Un poquito más! ¡Un poquito! ¡Oye! ¡Un poquito! Pequeño pastelero, pero... ¡Zuli entra de nuevo! ¡Zuli también! ¡Ah! ¡Tiene que tener consistencia! ¡Tiene que estar consistente! ¡La masa debe estar bien hecha! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¿Qué otro más? ¡Ya! ¡Ahora la leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡Ah! ¡Oye! ¡Refrescante! ¡Como Michael Jackson! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que pequeño pastelero! ¡Hosh! ¡Para que se ponga más morenito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Y encima! ¡Josué lo ayuda! ¡Josué! ¡Lo último! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pues la crema chantilly, pastelero! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Echa de tú Michelle! ¡Echa de tú! ¡Echa de tú! ¡Echa de tú! ¡Echa de tú! ¡Ay! ¡Está con suerte! ¡Ah no! ¡Ah! 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 ¡La cereza! ¡El toque final! ¡Por favor Suli San! ¡Suli! ¡Oh! 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 ¡Por favor Suli! ¡Las cerecitas! Ya, su pierna, su pierna. Por tirarle, por tirarle eso, Azulín. Ya, la cereza, toque final, pequeño pastelero. Pidim, pim, pim. ¡Listo! Reto cumplido, punto para nadie. ¡Qué buena! Por tirarle eso, Azulín. ¡Uy! Mira cómo le agarra el pastelero, cuidado con el pastelero. ¡Michel y Cachaza! ¡Michel y Cachaza! ¡Michel y Cachaza!